Volverá a ser un día en el que la Navidad tendrá su voz en los verdaderos protagonistas de estas fiestas, los niños. El más genuino ambiente navideño inundará así mañana jueves, a las 11 de la mañana, el Ayuntamiento de Torremolinos, con motivo de la celebración, junto al Belén Municipal, del tradicional encuentro de pastorales escolares. Cientos de niños, pertenecientes a centros educativos de Torremolinos, junto a sus profesores y ante un numeroso público que a buen seguro volverá a abarrotar el Ayuntamiento, inundarán el hall del consistorio con la voz de la Navidad más buscada, la de la inocencia y la ilusión. El alcalde, Pedro Fernández Montes, presidirá el acto de entrega de los premios de los diferentes concursos convocados por el Ayuntamiento en los centros escolares del municipio, el de Belénes y Pastorales, y por el que cada año tiene que decidir un jurado, formado por profesores de los distintos centros escolares de Torremolinos. Así será como el más genuino espíritu navideño sonará y se vivirá con toda su fuerza en este encuentro ya tradicional y al que ya sabe, está usted invitado, a las 11 de la mañana, en el Ayuntamiento de Torremolinos, con el encuentro de pastorales escolares. ¡Ay, el chiquirritín, chiquirriquitín, bendidito es de pajas! ¡Ay, el chiquirritín, chiquirriquitín, queridito, queridito del alma!